Buenas tardes a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta séptima sesión de este ciclo de conversaciones en torno a un tema complejo, pero sin duda súper interesante, que es el tema de la imaginación. Esta facultad por la cual nos estamos preguntando, Jimena Castro y yo, a lo largo de este año, en el contexto de nuestros proyectos Fondesit respectivos. Jimena, como ustedes saben, tiene un proyecto Fondesit postdoctoral, en el cual está estudiando lo que ella ha denominado como la imaginación visionaria en el contexto de la colonia, y el proyecto Fondesit de iniciación propio, que conduzco y que tiene por objeto de estudio los libros proféticos iluminados de William Blake y el libro rojo de Carl Gustav Jung. En la sesión de hoy día, Jimena está ausente porque tuvo un inconveniente, tenía otro compromiso académico, dentro de lo posible se va a sumar en los minutos que vienen, esperamos poder recibirla. Y bueno, esta es la séptima sesión de este ciclo, que ya vamos viendo su fin, ¿cierto? Venimos desde una sesión anterior que compartimos con Sergi Sancho, desde Francia, en la cual conversamos sobre la imaginación en el contexto medieval también, y puntualmente su vinculación con las autoras femeninas, las autoras de la Edad Media, que son las místicas. Una sesión muy interesante. En la sesión de hoy vamos a continuar en el contexto medieval, junto a María José Ortúzar, que está aquí presente. Hola María José, bienvenida. Y vamos a explorar esta presencia, esta facultad y la manera de comprenderla en el contexto medieval, pero particularmente también en el contexto de las enciclopedias medievales. Y la relación entre la sensación, la percepción y la imaginación, estableciendo distinciones, pero al mismo tiempo relaciones entre estas facultades. Les doy la bienvenida, les agradezco a todos y todas las presentes, y los invito a participar, como siempre, de la sesión con sus preguntas y comentarios. Quisiera presentar brevemente a María José. María José es doctora en Historia Medieval por la Universidad Trier de Alemania. Ella está en Alemania en este momento. Sus estudios abordan las diferentes teorías acerca de la percepción, estoy admitiendo a quienes se están uniendo, y su relación con el conocimiento, como también el uso de las metáforas sensoriales como vías de interpretación de la realidad en el medioevo. Así lo refleja en su tesis doctoral, titulada Los sentidos, en los escritos de Hildegard von Bingen, y también su postdoctorado sobre conocimiento y percepción en las enciclopedias del siglo XIII. Su actual investigación también se enfoca en este sentido y se titula Naturaleza, cuerpo viviente y percepción, en textos médicos y filosóficos de los siglos XII y XIII. Muchas gracias María José por acompañarnos hoy día. Estamos muy contentas de poder recibirte. Y bueno, vamos a escuchar tu presentación inicial para luego abrir, como siempre, hacemos la conversación y el diálogo. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir tu presentación. Muchas gracias primero Dani por la invitación, también a Jimena, aunque no esté presente. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco las cosas raras que yo hago. Siempre me da un poco de gusto. Vamos a compartir pantalla. Voy a hablar primero con una presentación. Creo que aquello de lo que voy a hablar requiere un poco material visual. Es más fácil de entenderlo. Y bueno, si me largo mucho, de alguna manera me ponen algún mensaje. Pero creo que está hasta el momento como en 20 minutos, 25 minutos. Entonces voy a partir compartiendo pantalla. Aquí estoy. Llegamos al final. Voy. Así es. Perfecto. Titulé la presentación de la sensación a la imaginación. Tal vez podría llamarse de la sensación a la imaginación y más allá. Vamos a ver por qué. Y me gustaría partir comentando respecto a los términos que designan la imaginación habitualmente en los textos medievales. Estos términos son dos. Imaginatio y Fantasía. Son dos términos que se utilizan para lo que nosotros llamamos imaginación hoy en día. Y también en otro sentido. El significado no es siempre el mismo. Varían de autor a autor. E incluso dentro de un mismo autor pueden variar los significados que tienen. Leí hace un poco, hace poco tiempo atrás, un artículo sobre Juan Escote Urugina, un autor del siglo IX. Y él, por ejemplo, ocupa imaginatio con una connotación positiva en uno de sus libros y Fantasía con una connotación negativa. Y en otro es al revés. O sea, es un término que da para mucho. Básicamente también se entiende con esta palabra, con las dos, la imagen de aquello que se percibe por los sentidos. En el sentido de que es una imagen que está no afuera, no en los órganos de la percepción, sino que en la mente. Y también designa a veces aquello que vemos, por ejemplo, en sueños y en visiones. O sea, todo este campo semántico abarca en estas dos palabras. Y por supuesto también designan una facultad del alma. Entendís un poco como las entendió Horst cuando dio su ponencia también, acerca del cambio. Claro, estamos en otra época, pero aún así, con esta capacidad que tiene el alma de hacer una cierta representación de aquello que hay afuera. Esto lo vamos a ver a continuación con un poquito más de detención. Buscando también explicar cómo uno entiende y cuándo uno se encuentra con esta facultad, me encontré con una cita que la desgloseó un poco de una autora que escribió un libro en el 2011, que se llama Meditación y Cognición en la Edad Media. Ella se llama Michelle Kahn, supongo que se pronuncia así. Y ella destacó varios aspectos con los que se relaciona imaginación. Uno de ellos es que es una función asociativa. También que la imaginación, cuando se la piensa en una escala de facultades de la mente, o sea, como que la mente tiene estas distintas funciones, tiene un lugar bastante bajo. Si uno piensa en esta escala. Estos dos aspectos los vamos a ver. Además, también se ha entendido como un receptáculo para la influencia divina en forma de profecía. Y yo creo que de esto va a hablar un poco Rodrigo y también Kamal en la próxima sesión. También como nos habló un poco Cerk y la sesión pasada, es un medio para la creación de imágenes mentales de la retórica medieval. Y aquí tiene una imbricación bastante cercana con la memoria, con esto que se guarda la memoria como un repositorio de las imágenes. Y bueno, esta autora concluye diciendo, entonces la imaginación es afectiva o intelectual, parroquial o escolástica, es trivial o autoritativa. O sea, hay definiciones contradictorias, pero que ninguna es incorrecta. Para todo esto da la imaginación como facultad. Y son variedades las que se pensó y las que podemos pensar nosotros también la imaginación. Y como yo dije anteriormente, en lo que nos vamos a enfocar es en la imaginación como una facultad del alma. Y bueno, ¿cómo entendemos el alma antes de partir? El alma es básicamente un principio vital. Es aquello por lo que nuestro cuerpo actúa. Tiene una relación directa con el cuerpo. El cuerpo sin alma no es cuerpo, digamos. No hace nada, es un cuerpo muy adjunto. Es un cuerpo solo en nombre. Pero también, no solamente tiene relación con este cuerpo, sino con cómo este cuerpo se relaciona con el mundo. Con lo que conoce del mundo. Y muy importante para nuestros autores medievales, o para alguno de ellos, tiene una relación importante también con Dios. Y esto, vamos a ver estos aspectos a continuación. Ahora les voy a poner una imagen que tal vez lo extraño un poco, pero me pareció... Ah, perdón. No, venía la imagen después. ¿Dónde vamos a estudiar esta imaginación? Lo vamos a tener en tres tipos de texto. Dos de ellos son traducciones. La primera son las traducciones de textos médicos que se hicieron en la segunda mitad del siglo XI. Yo examino aquí dos tipos... O sea, dos textos. Una traducción del griego al latín, que la hizo Alfano de Salerno, que después fue obispo de Salerno, de una obra... De un obispo del siglo IV en Siria. Una obra que fue muy conocida y también fue muy conocida en el mundo árabe. Pero fue conocida en lo que se llama el occidente latino a partir de esta traducción. Y la otra obra que yo examino aquí es el libro Todas las técnicas, el Pan Techni, que es una traducción que hizo Constantino el Africano, probablemente también bajo la dirección de este obispo Alfano de Salerno, y que traduce un manual de medicina de un escritor árabe que se llama Ibn al-Abbas al-Maghusi, del siglo X. Luego vamos a ver cómo cambia la perspectiva respecto a la imaginación en otros textos, que son los textos que traen al occidente latino la imagen de Avicenna, de cómo actúa. Y bueno, yo me voy a centrar en realidad en el de Ánima, que es el libro acerca del alma de Avicenna. Es un tratado, una colección mayor. Y algo podemos mencionar, el canon, que es el canon de medicina. Los dos se tradujeron la segunda mitad del siglo XII. Primero se tradujo el de Ánima, y luego se tradujo el canon de medicina. Y finalmente vamos a ver cómo se va y la imaginación en ciertos textos monásticos del siglo XII, que cambia absolutamente la perspectiva. Ahora viene la imagen extraña a la que había aludido anteriormente, y no parece. Bueno, esta es la imagen extraña, y van a ver después por qué tiene alguna importancia. Esto es un cerebro. Esto de aquí son los ventrículos anteriores del cerebro. Esto que dice dos es un ventrículo tercero. Y el quinto es el cuarto ventrículo. Esto se ve así en la ciencia moderna actual. Sin embargo, se conocía hace un tiempo ya, por lo menos desde Galeno, la existencia de estos ventrículos, y que tenía alguna vinculación con las actividades distintas que llevábamos a cabo. Y vamos a ver ahora por qué nombro estos ventrículos tan raros. La función que tienen los ventrículos, lo menciono así, es que están llenos de líquidos cefalorraquídeos. Eso es lo que son. Digamos, amortiguan golpes y permiten que el cerebro esté hidratado. Pero no esta es la función que se le consideró en el medioevo. Vemos entonces qué pasa con las traducciones de textos médicos. ¿Dónde ven ellos la imaginación? Tenemos tres facultades que ellos distinguen y las ponen a cabo en esas facultades en uno de estos ventrículos. La imaginación la pone en los dos ventrículos frontales, el razonamiento en el ventrículo medio y la memoria en el ventrículo posterior. Ahora bien, la imaginación sobre todo en el texto de la traducción de Alfano de Salerno se vincula o todo lo que tiene que ver no se distingue. Mucha es la imaginación de la sensación. Aquello que persigue los órganos de los sentidos finalmente lo persigue el cerebro. Por ejemplo, la pregunta ¿Dónde sentimos dolor? Se responde es difícil contestarlo, probablemente sintamos el dolor en el cerebro. Entonces, no está tan claramente distinguida la imaginación de la sensación. Ahora, esto no funciona solo, ¿no? Esto funciona porque hay una sustancia muy sutil dicen ellos que se llama espíritu animal. Este espíritu animal lleva desde los órganos de los sentidos el cambio que se produce en ellos cuando tenemos alguna percepción sensorial lo lleva al ventrículo frontal donde uno tiene una imaginación propiamente tal. no hay una descripción tan grande de esto. Hay una descripción mucho más grande de qué es lo que ocurre de los sentidos y cómo ocurre el órgano de los sentidos este cambio. Y este espíritu sigue avanzando hacia el ventrículo medio y entra después al ventrículo posterior. o sea es la causa efectiva de que de la imaginación lo que está el contenido de la imaginación puede ser tratado por el razonamiento y después por la memoria este espíritu animal. Animal porque animado es porque es del alma. Esto que indico acá el vermis el gusanito es una estructura que efectivamente existe en el cerebro y que ellos imaginaron que se abría y se cerraran dicen que son como nalga que están a veces abiertas y a veces juntas y cuando están juntas uno no se puede acordar de lo que se quería acordar uno no puede no tiene acceso a la memoria y cuando está abierta uno puede acordarse de aquello que podía eso creo que esto más o menos lo hablamos recién si quieren yo les puedo enviar también esto después no es tan tan importante pero claro es básicamente lo mismo que hablamos y me gustaría mostrarles una representación la representación más temprana que se tiene del cerebro tripartito esto es una imagen médica están los cuatro órganos masculinos principales el hígado el corazón los testículos y el cerebro podemos hacer un close up al cerebro tenemos que el cerebro que es frío y húmedo y vemos que aquí está separado en tres partes acá está la fantasía el razonamiento no se derrama en su racionamiento sino que intelectus intelectus se le dice también muchas veces a la razón en los textos médicos no hay una diferencia entre razón y intelecto propiamente tal que uno la conoce de ciertos autores filosóficos anteriores y aquí está la memoria ahora bien alrededor de un siglo más tarde nos encontramos con una elaboración mucho más funcional de lo que es la imaginación y esta es la elaboración propia de Avicena que como les decía yo llega en la segunda mitad del siglo XII en Vía Tuleo al occidente latino y es enormemente influyente entonces él retoma esto de que existen tres ventrículos o sea tres tipos de ventrículos los frontales que es el medio y el posterior y coloca aquí los ventrículos frontales el sentido común y la imaginación en el ventrículo medio la potencia imaginativa en los animales y la potencia cogitativa en los hombres aquí también coloca una potencia estimativa y finalmente en el ventrículo posterior la memoria ¿qué son estas cosas tan extrañas que aparecen acá? el sentido común es el sentido por el cual hacemos de todas las impresiones que recibimos una por ejemplo yo toco algo suave veo que es café y escucho que hace wow wow mi sentido común lo que hace es decirme ah esto todas estas informaciones distintas que yo recibo por el oído por la vista por el tacto es un perro y la imaginación recibe esta imagen el sentido común es simultáneo con la percepción la imaginación no la imaginación es una suerte de memoria de las imágenes que recibe el sentido común ahora tiene dos tipos de de imágenes una esta esta imagen propiamente tal y otra que es una imagen entre comillas imaginaria por ejemplo cuando yo veo una gota de lluvia no veo yo una gotita después otra gotita después otra gotita sino que lo que veo es una línea que cae esto es lo que hace la imaginación pero además tenemos la potencia imaginativa y lo que hacen ellas es juntar y separar jugar con estas imágenes que están en este depositario que es la imaginación la potencia estimativa se refiere a otro tipo de contenido que también vienen con la imagen de alguna manera pero no se refieren a la imagen que es una suerte de instinto si tengo que saber si el perro es peligroso o no esto no no pasa por el conocimiento propiamente tal simplemente malejo y la memoria en algunas partes se llama es la memoria de de los contenidos estimativos y bien acá también tenemos que hay un espíritu animal este espíritu del alma digamos muy que es una sustancia material pero muy muy sutil que va llevando la información de un ventrículo al otro y es al llevar la información también se va haciendo cada vez más sutil claro esto es lo que ya habíamos hablado pero se los dejo también después y acá tenemos voy a saltar un poquito los siglos esto es de fines del siglo 15 y aparece relativamente bien ilustrado las ideas de Avicena tenemos aquí el tacto el gusto el olfato la visión y la audición vemos que de todo ello salen unas líneas que nos podemos imaginar como los nervios que llegan aquí a una circunferencia esta circunferencia representa el sentido común aquí se nos va un poco el paralelismo aquí aparece la imaginativa la virtud imaginativa la fantasía que habíamos dicho antes que los textos de Avicena por lo general la fantasía se refiere al sentido común se la llama de las dos formas la cogitativa y la memoria acá tenemos una imagen un poco más temprana pero que solamente representa cómo van de los ojos la información hacia los distintos ventrículos esta imagen también es interesante porque muestra lo que se llama alquiasmo ocular que es donde se cruzan los nervios ópticos y eso efectivamente existe y era conocido por lo menos de Galeno y acá tenemos el sentido común la imaginativa o formal la facultad estimativa la facultad cogitativa o imaginativa y aquí y aquí tenemos también la virtud memorial o memorativa esta imagen también tiene otra gracia que es que este gusanito del que habíamos hablado antes que se interponía en los textos médicos no así los textos de Avicena pero se mezcla las tradiciones aparece dibujado prácticamente como un animalito entre uno y el otro incluso tiene un ojito se parece en realidad como un fuerte lagarto y vamos a ver una última imagen que representa también esta tradición esta imagen ya no es de un manuscrito sino que es de una impresión temprana 1503 o sea no hace mucho tiempo que se había hecho la imprenta y tenemos aquí también tenemos el gusto la visión y el olfato el olfato está aquí porque se creía que el órgano del olfato en realidad eran unas prolongaciones de los ventrículos anteriores entonces por eso está puesto hasta que con estos puntitos no está previamente la nariz y acá tenemos varias variaciones con respecto a lo que vimos de Avicena primero tenemos que en el primer ventrículo está el sentido común la fantasía y la imaginativa la fantasía aquí yo creo que está por la imaginación en nuestro la imagen canónica por decirlo así y la imaginativa la han sacado del del ventrículo del medio para poner todo lo que es propiamente más animal en la en el primer ventrículo tenemos aquí la cogitativa y la estimativa pese a que la estimativa varios autores después en el siglo XIII consideran que es una cosa propiamente de los animales y no más del hombre no así en Avicena y acá tenemos la demorativa y si ustedes se fijan aquí tenemos el vermis este gusanito puesto entre el primer ventrículo y el segundo ventrículo eso solamente para mostrar que no hay una visión tan canónica digamos de cómo se daba esto y que los autores iban jugando un poco con las facultades y con su posición cuando nos enfrentamos a los textos monásticos estamos en otro mundo yo aquí conozco en particular varios tratados cistercienses y victorinos los victorinos los cistercienses son benedictinos si bien tienen una interpretación bastante más ascética de la regla de San Benito y los victorinos son monjes que siguen la regla de San Agustín y se les llama así porque es un grupo de monjes que ejerció o vivió en el monasterio de San Victor y las afuera de París y la finalidad de estos textos a diferencia de los otros no es explicar cómo conocemos el mundo cómo de la sensación vamos pasando a la imaginación cómo vamos jugando con las imágenes que nos entrega la imaginación para ceder más conocimiento para tener razonamiento y finalmente eso que es la memoria sino que aquí queremos explicar cómo conocemos a Dios se parte entonces aquí de la base que el cuerpo es algo muy pero muy distinto del alma y hay de alguna manera que explicar cómo uno puede concordar con el otro y para eso tenemos una jerarquía de facultad y la imaginación es uno de los escalones en esta jerarquía y esta tradición por supuesto tiene otras influencias como San Agustín y también Puebla puse solamente un ejemplo se pueden encontrar varias hay bueno yo lo mejor y más completo que he leído al respecto es una tesis de un sujeto que se llama Saba Nime y tengo la impresión de que esta tesis fue publicada hace un par de años en Brepol también y él tiene una lleno de tablas de de todas las variaciones que puede haber de este tema en qué autores y son muchísimos son muchísimos aquí yo escogí a uno porque lo había tratado hace poco y lo tenía más al día y este autor es Isaac Destella que escribe en 1162 en alguna parte está la fecha por eso se puede se puede saber bastante bien cuando fue escrito y escribe su carta sobre el alma y en esta carta sobre el alma él quiere explicar como decíamos recién como el cuerpo se puede contar con el alma y con más allá del alma entonces como de lo corpóreo llegamos a lo puramente el corpóreo estas son las palabras que ocupa él entonces tenemos la sensación que solamente conoce cosas corporales tenemos la imaginación que aún está pegada al cuerpo pero se aleja un poquito ya no necesitamos la simultaneidad que teníamos y tenemos la razón que puede pensar las cosas sin sin la casi sin la corporalidad no es sin la corporalidad pero casi sin la corporalidad su su ejemplo de la razón o de cómo opera la razón es la matemática o sea opera a partir de la forma pero les va sacando todos los contenidos de la forma no importa si la línea es de oro de bronzo o de plata lo importante es que sea una línea en ese sentido estos autores por lo general le dan un un campo de acción limitado a la razón la razón puede conocer ciertas cosas pero no otras para estas otras necesitamos otras facultades y otras otras facultades son por ejemplo el intelecto y el intelecto puede conocer cosas que son incorpóreas pero que tienen tiempo por ejemplo los ángeles y la inteligencia ya puede conocerlo puramente en corpóreo y para esto necesitamos también una cierta ayuda divina no se llega solo digamos acá para contemplar las realidades eternas y y permanentes como como lo es Dios entonces vemos aquí que si bien tenemos nuestra imaginación nuevamente acá y que de alguna manera este recorrido de abstracción que también teníamos los autores médicos y los autores filosóficos se repiten el final es totalmente distinto y la idea donde se quiere llegar es totalmente distinta para terminar busqué otra imagen del librito acerca del alma y del espíritu este es un libro que se basa en su primer tercio en la carta de Isaac de Estela y si ustedes se fijan este es un monje ¿no? tiene la tonsura y tiene también su se me acaba de olvidar cómo se llama su traje en fin y acá tenemos que están los cinco sentidos marcados aquí están puestas las partes de la cabeza la parte de adelante la de atrás y la de arriba la fantasía tiene un lugar bastante extraño en la tonsura acá está el sentido común aquí está la imaginativa aquí está la estimativa y aquí está la memoria de la sensualidad de las cosas de la de la imaginación digamos de esta y o retentía y como vemos se aleja de nuevo de esta otra imagen para retomar los de alguna manera es una interpretación de los sentidos interiores se llaman estas facultades se llaman los sentidos interiores aviseñanos bueno y esto es lo que yo les quería ofrecer para comenzar nuestra discusión mostrándoles en realidad que había varias maneras de pensar la imaginación y y claro y también poner un poquito el énfasis en que esto de que cada función mental tiene su lugar en el cerebro no es tan nuevo y en fin muchas gracias por su atención y ahora termino de compartir Antae muchas gracias María José qué bonitas las imágenes qué interesantes de ver ¿no? bueno yo tengo muchas preguntas tengo muchas preguntas que hacerte pero pero antes de empezar yo quisiera saber si una pregunta algún comentario de los y las asistentes yo pensaba también a partir de la de la exposición de Sergi ¿cierto? la última sesión en la cual tú también estuviste José de la quizás la confrontación que se puede hacer respecto a esta comprensión de la imaginación aquí vemos puro cerebro ¿no? y de hecho tenemos esta esta como valoración de la inteligencia de intelecto tanto en los tratados médicos no sé si estoy bien o estoy mal en los tratados médicos pero también en los casos de los textos monásticos que tú nos comentaste y de las imágenes como esta valoración más alta de la de la inteligencia del entendimiento voy ahora a Polet con las manos levantadas y ¿aparece en algo lo afectivo aquí? ¿no aparece? esa era una de mis preguntas ¿no? porque sabemos que estaba pensando en la America Ruthers que también mencionó Sergi que ha estudiado la memoria y como en ciertos casos que también al igual que la imaginación es una noción un concepto que es súper variable que ha tenido distintas definiciones y que en distintos contextos se ha entendido como claro más ligada en algún momento al cerebro pero en otros contextos también más ligada al corazón mencionaste el dolor mencionaste la sensación del dolor que extraño puede parecer postular que el dolor se siente como en el cerebro yo pensaba todo el tiempo en el corazón y ¿qué pasa? te quería preguntar por eso si hay alguna relación en este tipo de texto que tú has estudiado en tus fuentes con lo afectivo con el corazón o si está solamente aquí presente el cerebro no sé si me explico sí, claro están presentes pero en otras partes no en las partes donde se discute la imaginación o sea por lo menos en los textos médicos y los filosóficos en los otros si está si está bastante presente porque bueno dependiendo del autor que uno vea pero por ejemplo Hugo de San Víctor también tiene su escala cómo va uno subiendo y en uno de sus libros su motivación principal es cómo yo veo la Biblia cómo yo entiendo la Biblia cómo entiendo esta imagen que yo evoco por qué por qué lo hago así como lo hago o sea el interés por estudiar estas cosas es por cómo acercarse el mismo y también cómo enseñarle a sus discípulos a pensar estas cosas a darle sentido a aquello que tiene la sensación o sea aquello que vemos a partir de los sentidos y que no no tiene por qué ser digamos malo digamos si no va a conducir o sea la lectura de la Biblia nos va a conducir finalmente a las verdades que ellos profesan digamos no tiene tiene también que ver que ver con eso gracias José bueno tenemos aquí está la Fran hola Fran tenía su mano levantada voy con está Polet también y Luis si les parece bien vamos en ese orden hola cómo están María José muy interesante me ha gustado mucho la presentación mientras hablaba sobre todo en esta parte que dice cómo a través de la imaginación lo que hay es una búsqueda de cómo conocer a Dios no sé si en algún momento se hace alguna correlación con algún tipo de conocimiento oriental respecto a estas prácticas porque me recuerda mucho a las enseñanzas por ejemplo de mi maestro de yoga donde nos pone que un poco es como la representación del cerebro que tú muestras donde hay un carro tirado por caballos donde los caballos son los cinco sentidos la duda que es el intelecto la persona que tira el caballo es el discernimiento y de alguna manera todo ese trabajo que se hace para poder guiar a los caballos es una manera de llegar a Dios no sé si tienes algo que decir o si es que se sale completamente de esto no, no se sale completamente de esto pero yo creo que es más de los textos monásticos ellos también tienen un problema con la imagen con qué hacer que la imagen y la imagen es un problema porque bueno en Bizancio previeron las imágenes porque eran objetos de idolatría digamos o sea al final lo que se adoraba era el santo y no a Dios mismo entonces siempre hay una cierta sospecha de la imagen y en este sentido pero ampliando la imaginación y hay autores también que la amplían hay y de esto es lo que habla también mucho América Valls de esto de Hugo San Víctor por ejemplo que lo nombraba recién yo que también tenía una escala de cómo conocíamos también tiene libros como acerca del Arca de Noé donde uno en su cabeza arma un arca con los codos como el arca está descrito en la Biblia el arca tiene una cierta cantidad de codos aquí pone uno de los animales acá pone uno de los no sé voy a decir los monos acá pone los cisnes acá pone y uno en esta cabeza también se arma esto y esto te va a llevar a pensar en la historia de la Biblia y por supuesto pero estas son las tradiciones que están dentro de esta misma tradición digamos y gente que está escribiendo acerca de esto escribe también acerca de esto otro pero eso eso te va a llevar de una cosa a la otra se va a llevar desde el arca que aparece en la Biblia a pensar primero en la Biblia misma después en Cristo y después en lo que va a venir más allá y también en las virtudes o sea en las virtudes en el sentido no de estas virtudes potencias sino que las virtudes de cómo tenemos que actuar moralmente entonces existe esto también pero como te digo yo son son maneras distintas de pensar la imaginación que están dentro de la misma tradición gracias José Fran no sé si querés comentar algo no me parece muy clara la explicación muy conforme gracias Olet que tenía su mano levantada sí hola yo quería preguntar si es que el humano tiene la capacidad de imaginar aun cuando no tenga referente por ejemplo estaba pensando en alguien que nació ciego o si es que no sé uno pudiera imaginar cualquier cosa porque uno imagina siempre tomando en cuenta algo que ya vio porque los ojos son como las ventanas del alma pienso yo entonces esa era mi pregunta una muy buena pregunta que yo en cierta medida también pensaba formular a María José gracias gracias por leer en los textos que yo he tratado no he visto el problema aunque yo me imagino que por ejemplo podría buscarse en el pantrini o en o los textos más médicos ¿qué pasa? yo no lo he visto no he visto la pregunta planteada yo me imagino o sea la respuesta del día de hoy sería sí pero no le he visto planteada igual hay una corriente bastante o sea que ha ido ganando fuerza estos últimos 10 años que son los estudios cerca de disabilidad y ellos se dedican efectivamente a estas preguntas pero no en los que en los que he leído y que no soy ninguna experta pero me ha tocado leer de vez en cuando no tampoco he visto planteada este caso que qué es lo que pasa con la imaginación he visto más por ejemplo como la ceguera como castigo con 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 otras connotaciones pero súper interesante voy a voy a empezar a buscar y te cuento sí gracias pero entonces José en las fuentes que tú has trabajado y de las cuales nos habla hoy día hay una dependencia entonces necesaria entre la imaginación y la sensación o la percepción como que la experiencia del mundo de la realidad esa experiencia perceptiva o sensorial es una necesidad para que para que se active la imaginación sí sí ya ya y bueno voy primero con la pregunta de Luis Luis por favor hola ¿cómo están? muchas gracias ¿me escuchas? sí sí bueno yo primera vez que estoy en estas reuniones y agradezco mucho haber visto la esta presentación y haber podido ver en repensar los márgenes la la publicación de su de todo este proyecto que tienen así que las felicitaciones tanto a ti como a la expresitora eso primero y bueno me hizo mucha como me hizo recordar mucho que yo estudio la cartografía la cartografía histórica entonces me hizo recordar mucho cuando sobre todo yo estudio los siglos dieciséis y diecisiete pero me he ido más atrás estoy metiéndome al siglo medieval o sea la época medieval y me hizo mucha referencia el el mapa que que María eh mostró ahí del cuerpo y que tenía mucha razón también como se también se publicaba en la tierra o como era el conocimiento de la tierra con este teno entonces eso me llamó mucho la atención y que también lo he visto en otros mapas medievales en el cual también como que representan el cuerpo divino o sea ese es como y ahí es como también esa imaginación y que también está muy cercana a lo que tú decías también el corazón el paraíso entonces eso no sé si María ha estudiado eso porque yo estoy recién metiéndome en este mundo así del medieval así muchas gracias y me ha tocado pero poco lo que sí claro yo con las imágenes estas donde está el cuerpo humano como mundo yo no puedo dejar de pensar en en Hildegard de Wingen sobre todo en su libro de las obras divinas donde tiene están representados el padre el hijo el padre sale como de la cabeza no tengo ninguna imagen a ver ahí está la imagen básicamente pero no sé si logrará mirar dónde estoy para ver si se ve aquí también hay una representación del cuerpo humano bastante distinta de la que teníamos ahora pero tenemos el padre el espíritu santo y el hijo y todo esto contiene al mundo entonces hay claro representaciones al respecto son distintas son tradiciones distintas también la cartografía medieval claro no se la puede imaginar con los ojos de hoy en día porque lo que representan son más bien no son cómo es el mundo sino qué cosas son importantes en el mundo con esos ojos hay que mirarla o sea representamos que primero damos vuelta el mapa y al centro del mapa está la Jerusalén Celestial porque es el lugar más importante entre medio representamos el paraíso cerrado bien lejano pero está el paraíso representado muestrando la imagen de la tierra y hay ciertas ciertos mapamundis que tienen los monstruos al final del mundo en la parte del oriente y así bueno y si coincidía que la persona que hizo el mapa y venía de un pueblito en Inglaterra tal vez tiene también su pueblito en Inglaterra donde viene puesto es un mapa por decirlo así del corazón no es de no es de lo que hay afuera y bueno yo creo que eso también tiene que ver con la imaginación medieval y con otras maneras de imaginarse o sea de lo que es la imaginación y por eso yo partí diciendo que había que la imaginación era un tema amplísimo y había muchas maneras de pensarla y yo creo que precisamente las preguntas también han ido reflejando eso de tantas maneras podemos pensar la imaginación y en tantas y tiene una importancia gigantesca pero tiene significados distintos en cada una de ellas es una noción muy poliédrica José así es este gusanito este gusanito que me llamó tanto la atención si podrías hablarnos un poquito más de esto te referiste a esta función sutil como que es la que está encargada de comunicar lo que a grandes rasgos yo entiendo sería como esta escala o este proceso que va como desde la imaginación ¿cierto? la sensación la percepción la imaginación y luego como esta interiorización que la hablábamos también como tú bien decías en la sesión con Horst sobre Kant en distintos contextos pero en todo caso claro son procesos o maneras de entender este procedimiento imaginativo que igual pueden comprenderse de manera paralela ¿no? ¿qué pasa con este con este gusanito desde la percepción la sensación la imaginación ¿qué pasa después cuando se pasa al intelecto al razonamiento y después llega como a las profundidades de la memoria no sé si hay alguna referencia que tú hayas encontrado a cómo se qué es lo que sucede en el fondo qué es lo que sucede cómo se da ese proceso de un estadio a otro ¿no? qué pasa no sé si decirlo con la imagen o con la percepción qué es lo que pasa con eso que se percibe primero que después se imagina que después se piensa y que después se aloja en la memoria ¿cómo es esa transformación? en los textos médicos no está tan claro no está tan claro y de hecho los capítulos que se refieren a la fantasía por decirlo así en el texto del premnón físicón de la cerca naturalizada del hombre tiene digamos cuatro páginas la visión tiene ocho el tacto tiene cinco los otros sentidos tienen tres la memoria tiene media y el conocimiento también tiene media o sea no se detiene mucho en eso lo que sí está claro es que hay este espíritu que se va a ver siendo cada vez más sutil para cumplir estas distintas funciones porque van perdiendo de alguna manera en materialidad se van haciendo cada vez más abstractos ¿no? claro y este gusanito en realidad hay que imaginárselo como un tapón o sea es un poco ya banal de imagen pero es eso es algo que obstruye o no que está ahí o no está ahí que tapa entre claro y dependiendo de los autores como vimos también lo van poniendo en distintos ventrículos ahora efectivamente hay ciertas cosas en el cerebro que se pueden identificar como eso ¿no? o sea en una cosa es parte del cerebelo y en el otro ya no me acuerdo pero existen o sea no es que hayan trabajado así con la pura imaginación de lo que había en el cerebro sino que hay un cierto correlato que venía de antes o tal vez bueno tal vez en el siglo XIV ya también podían haber tenido un poco también de disección ellos mismos sobre eso estaba preguntando la Francisca ¿no? cómo llegan a la disección del cerebro por lesiones de pacientes o experimentos sí contesto eso y después contesto lo de Susana que también tenía una pregunta la disección la disección del cerebro en ese tiempo no existía pero poco tiempo después de Aristóteles hubo dos sujetos que hicieron mucha disección y probablemente hicieron disección también con seres humanos y con seres humanos las hacían y algunos dicen que incluso llegaron a hacer disección o sea en mi disección en seres humanos y ellos fueron los que descubrieron por ejemplo el sistema nervioso que había un sistema que iba de los órganos al cerebro que había unos nervios que iban de una parte a la otra ahora Galeno que fue la persona que más trabajó y de donde aparece esta idea del espíritu si bien él no vio una localización de estas facultades de los ventrículos él también hacía disección no de humano pero disección de animales y también vivía disección de animales trabajaba mucho con con puercos para no decir chato y con y también con monos y él lo dice en su y bueno las descripciones no son bueno son también un poquito difíciles de tragar porque él comenta qué es lo que pasa cuando él está haciendo todo eso pero ahí efectivamente por ejemplo dejaba abiertos los ventrículos y lo que él dice en uno de sus tratados es que él apretaba a uno y veía lo que pasaba apretaba el otro y veía lo que pasaba y como cuando uno apretaba los ventrículos y el animal o se desmayaba o no sentía nada él decía claro acá está funcionando este neuma en griego el espíritu es el neuma pero este espíritu no es lo mismo que el alma es un instrumento del alma que nos ayuda a estar vivo y bueno y a las facultades de percepción y de movimiento voluntario eso y sí no sé muy bien cómo aparecen los humores de Hipócrates en en el canon de la medicina y en el libro de Anima de Avicena pero básicamente la explicación de cómo funcionan los órganos de los sentidos tiene que ver no con los humores pero tiene que ver con los elementos y con las cualidades de los elementos a partir de las cualidades de los elementos aparecen los humores como que la explicación viene un poquito más abajo digamos un poquito más elemental todavía hay un cambio en las cualidades en los órganos y ese cambio en las cualidades de los órganos es lo que llega finalmente al cerebro y ese cambio que persigue el cerebro ahí recién está la percepción o sea la percepción no es lo que pasa en los órganos sino que es la conciencia del cambio que tiene el cerebro y por otro lado también el órgano mismo el cerebro se califica con con cualidades humorales o sea el cerebro y todos los órganos tienen sus cualidades humorales y el cerebro es como lo habíamos visto ¿no? es húmedo y frío eso y aparecen algunos casos que tú te hayas encontrado como sobre enfermedades relacionadas con esta facultad tú y pensando incluso en la locura ¿no? ¿qué pasa con lo que después más contemporáneamente se entienden como las alucinaciones hay algunos casos que te hayan aparecido sobre estas especies como de desviaciones o enfermedades relacionadas con la imaginación que eso puede tener aparecen en los Panteni en el libro de todas las técnicas en la traducción de Constantino aparece muchísimo bueno el ejemplo clásico que también aparece en Nemesio es le pegaron en la cabeza en la parte de adelante y no fue capaz de entenderlo o sea y no veía le pegaron en la imaginación y veía algo pero no sabía lo que o sea pero no pero no entendía mucho entonces dependiendo de donde uno le peguen digamos uno queda un poco discapacitado en ese sentido pero también y en eso tiene mucho que ver con la pregunta de Susana hablan mucho de que cuando el cerebro está con ciertos humores que no corresponden o tienen mucho de una cualidad o mucha de la otra no funciona bien y eso hace que uno o tenga alucinaciones o pierda la memoria o coma no sienta sabor y eso es todo son cosas que pasan en el cerebro gracias José yo quería preguntarte también cómo llegaste a este tema que hablábamos antes de empezar la sesión ¿no? yo llegué al tema en el proyecto anterior pero en realidad llegué porque yo fui así porque a mí se me ocurrió que era un buen lugar para buscar cómo se imaginaba no cómo se representaban los sentidos las enciclopedias eran tres enciclopedias con las que yo trabajaba del siglo XIII una de un franciscano y dos de dominico y bueno y fui a buscar la sensación y la encontré en tres lugares la encontré en los libros sobre lo que uno dice los objetos de los sentidos el color el sabor cuando trataban eso aparecían aparecían también en la anatomía que es muy ligada a este tema médico y aparecían también en los libros del alma acerca del alma porque la sensación es una capacidad del alma o sea si en el alma no tenemos sensación es una capacidad del alma en cuanto está ligada con el cuerpo y eso estaba claro en todas partes pero después de eso había una representación del alma y de la sensación que eran súper dispares y yo no entendía que estaba leyendo o sea simplemente aparecía el alma con ciertas facultades por aquí el alma con ciertas facultades por allá y me costaba muchísimo entenderlo lo que tienen de buena las enciclopedias es que nombran a su fuente no es por ejemplo como cuando uno trabaja con Hildegard que uno tiene o sea tiene que ir a buscar ahí quien dijo que había leído porque no no nombra nunca y acá está el nombre entonces uno fui buscando qué es lo que se encuentra dónde se encuentra y claro y entonces me fui haciendo ciertos modelos del alma y en estos modelos del alma tenía también su lugar de imaginación y y bueno y la sensación por supuesto y después dije bueno y para el próximo proyecto investigo entonces más cómo están estos modelos y qué tienen que ver con bueno con esto con esta capacidad de estar vivo gracias José increíble las imágenes que nos muestraste también las representaciones hay hay muchísimas hay muchísimas del siglo XI y el siglo XII son muy pocas pero del XIII en adelante empiezan a aparecer bueno empiezan claro a mediados del siglo XII creo que empiezan a representarse cada vez más también los tratados de medicina antes como que se escribían entonces empiezan a aparecer no solamente las figuras de ese libro también hay una serie bastante conocida que se llama como la serie de los cinco imágenes donde representan el sistema circulatorio los huesos los nervios es bien interesante yo no sé mucho de eso pero siempre da gusto ver imágenes porque uno se puede hacer un poquito más la idea de qué es lo que estaba pensando dice Gabriela en el chat perdón José estos conocimientos eran divulgados a las sociedades de la época o solamente se divulgaban a un nivel académico no puedo responder con tanta certeza yo sé que por supuesto a nivel académico eran bastante conocidos y de repente bueno por ejemplo en filósofos del siglo XIII se distingue se distingue estos bueno filósofos teólogos es casi prácticamente lo mismo en esa época esto es lo que dicen los médicos esto es lo que dicen los filósofos uno lee eso pero por ejemplo yo encontré esto en enciclopedia las enciclopedias son una cosa intermedia y sobre todo las enciclopedias de gente que que escribía perteneciendo a órdenes mendicantes ¿por qué? porque ellos pretendían a partir de estos libritos contener todo el conocimiento del mundo y traspasarlo a otros que sabían menos y esos que sabían menos iban a ir a predicar al pueblo entonces tal vez en algún sentido llegó también a otros niveles pero yo no he estudiado eso pero por lo menos en el ímpetu de traspasar estas ideas está está esto de que estos conocimientos iban a llegar a otra gente y de alguna manera era importante tenerlo importante traspasarlo claro además todavía estamos en el contexto feudal ¿no? entonces claro estamos hablando de todo esto me imagino que a un nivel de la nobleza también como dentro incluso del de quienes oirían sí tengo la impresión de que estos temas aparecen también por ejemplo en novela pero no no ha sido mi tema creo que lo he visto alguna vez que aparecen hubo alguna aparecen en o sea en novela en romance perdón no pero está en la novela de caballería sí claro aparecen alguna vez en romance claro y Alfonso el sabio por ejemplo en sus partidas también hace alusión a los sentidos de avicena que también es un documento bastante más cercano al pueblo digamos que el documento que escribían los médicos y los filósofos gracias José de nada no sé si hay alguna otra pregunta comentario bueno si algo muy pequeñito y es ¿dónde se pueden encontrar tus textos? yo tengo casi todo lo que he publicado lo que se puede digamos lo tengo en la academia y también lo tengo en el ¿cómo se llama? en el Research Gate vamos a compartirlo los perfiles de la José ¿les parece? podemos compartir este artículo que nos enviaste también sobre las enciclopedias hay uno que es un poco más simple yo creo que está que está un poquito más claro porque claro el que les mandé a ustedes después me di cuenta es el del alma y es enredado o sea porque son demasiadas visiones del alma pero está súper interesante sí pero tengo uno sobre el espíritu animal y yo creo que las enciclopedias yo sé ese es más clarito es más es más o sea tomo dos aspectos nomás y no me sincomista ya que mencionaste José este espíritu animal perdón vamos a compartir tu perfil Fran para que tengan ahí los trabajos de la José a mano y quizás para terminar hay alguna referencia concreta que a ti quizás tengas en mente o que puedas mencionarnos sobre esta dentro de esta jerarquía a mí siempre me llama la atención de cómo se cómo se puede describir quizás la imaginación y por qué se le se le se le otorga esta jerarquía inferior ¿no? ¿por qué esto que está relacionado más con una sensación más inmediata una percepción una relación más inmediata con la con la realidad más primitiva entonces quizás más intuitiva como es la imaginación se considera desde un punto de vista inferior ¿no? no sé si me explico si hay alguna referencia concreta a eso y por qué se explicaría como esa esa visión quizás peyorativa de la de la imaginación tendría que buscar así como ahora no tengo ninguno en la mano y donde sale bastante bien explicado por ejemplo el lugar en la antropología cisterciense es un libro de se me olvida el nombre del apellido Espareto Rivas y aparecen bien explicados y también las traducciones son súper buenas él tradujo a Isaac Estela y también tradujo a a Guillermo de Santiarri que también tiene un tratado sobre el cuerpo y el alma y están se recomienda mucho están publicados por EUNSA y yo creo que en castellano es lo más cercano que he encontrado tal vez hay algo más que yo no conozca ¿no? eso puede ser digamos gracias José Rubén Rubén se llama él bueno me acuerdo el gusanito salió de ahí claro bueno gracias José por esta interesantísima sesión las exposiciones las imágenes que vimos me queda mucho por pensar también por relacionar con las sesiones anteriores y también con la que viene con Rodrigo y Kamal que es la última así que eso dejamos la sesión hasta aquí te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado hoy día lo que hemos conversado y también agradecer como siempre a los las asistentes y dejarlos súper invitados para para la próxima sesión con Rodrigo Carmi y Kamal consigue y vamos a adentrarnos en el mundo oriental si no yo creo que va a estar bueno también porque es toda esta parte que como se llama que yo no toco digamos que es imaginación como esta facultad ligada a la profecía que es un que es una vertiente súper importante y que también llega a occidente en algún momento un punto más tarde sí pero pero es súper bonito y yo no puedo decir mucho más de eso que eso de hecho a partir de lo que hemos conversado hoy día se puede tomar muy bien como tú dices que fue un poco lo faltante o esa otra visión de la imaginación como esa capacidad de crear imágenes en función de lo que preguntaba también la Polet en ausencia de la referencia del mundo exterior no como no como en dependencia con la experiencia sensorial ¿no? claro claro porque bueno yo creo que ahí bueno Rodríguez lo dirá mucho mejor que yo pero se abre se abre de alguna manera el alma por decirlo así a otros contenidos que vienen de otro lugar claro como esa facultad que permite conocer claro otra realidad claro muchas gracias José Marcos dice gracias a ustedes que estén muy bien y bueno nos vemos en la próxima sesión cuídense chao chao muchas gracias por la sesión